Madre mía, que tarde es. Deben ser ya las 2, no voy a llegar, no voy a llegar tardísimo. Perdonad, ¿tenéis hora? Sí, son las 2 menos 5. ¡Ahhh! ¿Qué ha sido eso? Ajá. Madre mía, pero ¿cómo es posible que me haya dicho menos 5 si son más de las 2? ¿Perdona? Sí, perdona, ¿me puedes decir ahora? Sí, son las 2 menos 10. Pero ¿cómo es posible que ellos me hayan dicho que son menos 5, ella me ha dicho menos 10, si yo cuando salía de allí... Por las 2 menos 5. ¡Ahhh!